Amanece, noche amanece, que ya tengo frío, noche amanece. Cuando el campesino deja su oído. Mi nombre es Nevis Cadena Wando, yo soy representante legal de la empresa comercializadora de pulpa de frutas, Frutichar. Frutichar nace a partir del desarrollo del programa Creciendo Juntos, que fue un programa financiado por la Embajada de Canadá, el programa de las Naciones Unidas, la Gobernación de Nariño, ahí estuvo involucrado el CENES y las alcaldías locales. Gracias a ese programa, pues nosotros tuvimos la oportunidad, tuve la oportunidad de participar en él. A nosotros la idea nos la socializaron en el colegio, estábamos en el colegio San Juan Bautista, una institución, ahí llegaron, nos compartieron la propuesta, y nos pareció muy chévere nosotros hacer parte de ese programa, lo cual buscaba jóvenes. Entonces, luego nosotros nos asociamos, éramos estudiantes de 11, de grado 11, tuvimos la oportunidad de participar tres jóvenes de ahí, y nosotros, nace la idea, pues, en vista de la necesidad que acá en nuestro territorio, los cultivos de fruta solo estaban doblegados a lo que era la siembra de cultivos de pancoher, porque no había canales de comercialización. La gente, pues, a cultivar 100 kilos o 100 toneladas, no va a tener quien le compre ese producto, entonces, nombran cosechas pocas. Entonces, nosotros, en vista de esa necesidad, y en el incremento de la siembra de cultivos ilícito, y, pues, la problemática que esto conllevaba, que nosotros mirábamos el detrimento de la economía regional, ríos de sangre, nuestros jóvenes se incorporaban a grupos al margen de la ley. Entonces, ahí nace la propuesta de nosotros, como jóvenes, poder brindar una alternativa de solución a esa problemática que se estaba presentando, y nosotros miramos en ese momento, queda muy apropiado, y más que apropiado, nosotros creemos que era una necesidad, y lo sigue siendo, es una necesidad, nosotros poder seguir fortaleciendo, y poder seguir contribuyendo a los campesinos, en lo que es la compra de su materia prima, porque nosotros lo que hacemos es, comprar la materia prima directamente a los agricultores de la zona. ¿Para qué? Para que ellos vayan dejando de lado la siembra de cultivos ilícitos. Le damos oportunidad a jóvenes que participen en este, en este emprendimiento, para que tengan un quehacer y no anden por ahí en la calle, tengan tanto tiempo libre y tomen malos pasos. Nosotros ahorita estamos trabajando con productos de la zona, todo lo que tengan que hacer con productos de la zona, entre ellos está la guanaba, el arasá, el lulo, la guayaba, la piña, el naidí. Los beneficios que yo he tenido han sido muchos. Esto aquí me ha ayudado, esto tuvo un componente cuando arrancó el proyecto, que fue un componente de liderazgo. Gracias a eso tuve la oportunidad de volverme, de crecer como persona, de ser un joven de emprendimiento, de tener liderazgo. Nosotros los que logramos hacer parte de este programa, en su mayoría somos jóvenes que hemos sido víctimas del conflicto armado. Yo soy de la parte alta del tapaje y más que también mis compañeros, también son personas que nos desplazamos de allá para venir a estudiar acá. Nosotros para salir a una universidad era algo que nos tenía muy preocupado porque queríamos, pero hacerlo cómo. No sé qué hubiera podido pasar porque tuve muchos amigos los cuales, por decir así, se desperdiciaron. Y pues yo la verdad no sabría decir qué futuro hubiera podido tener. Hoy, gracias a Dios y a la oportunidad que me brindó el programa, disfruto de otro ambiente, un ambiente social, un ambiente de relaciones. y eso ha cambiado bastante. He cambiado demasiado. Yo pongo a ser un paralelo entre lo que era antes y ahora. Es un cambio drástico, muy grande. Yo consideraría que sería una parte muy fundamental si se volviera a replicar el programa porque hay muchos jóvenes que van a salir y no van a tener estabilidad laboral o no van a tener alguna participación en algún ámbito. Y esas personas que van a estar así, entonces sería bueno que un tipo de programa como este llegara y pues ellos pudieran hacer parte de esas iniciativas así. Pues yo que les puedo decir Gracias Penu Gracias Canada Por hacer que los Por hacer que mis sueños Se hicieran realidad Pues eso les puedo decir que muchas gracias Gracias, gracias por permitir que jóvenes como nosotros jóvenes en nuestra región hayan hayan salido adelante digamos así. ¡Gracias!